bienvenidos y bienvenidas bitcoin ha seguido bajando el día lunes y hay algunos ganadores como el oro la plata y algunas tokens o altcoins se lo contamos en el episodio de hoy del movimiento la segunda oportunidad le habla rafa vilagut el jueves hablamos de bitcoin para la gente de acción y los millennials el lunes ayer hablamos del reporte semanal número 40 sobre el bitcoin y hoy estaremos analizando la situación del mercado de los metales preciosos del bitcoin y de las top 10 criptomonedas puedes escuchar en el podcast de tu preferencia spotify ivox itunes bajo el título btc versus metales preciosos somos los líderes del movimiento la segunda oportunidad para que absolutamente nadie se quede sin los beneficios de la tecnología la internet y las criptomonedas este es el episodio 243 el contenido del webinar sobre bitcoin definit y cp y metales preciosos este lunes 17 de mayo el bitcoin siguió bajando cuánto va a durar esta masacre del bitcoin eres inversionista de corto o de largo plazo está claro que al bitcoin todavía le queda tiempo para crecer antes de una corrección definitiva a la baja bitcoin sin embargo ha sido golpeado en las últimas semanas mientras los altcoins alcanzan nuevos ath el pasado 7 de mayo fue lanzado con fuerza definity y su icp internet computing el oro se ha disparado estos días a su nivel más alto desde enero pero sin alcanzar su ath de agosto del 2020 bitcoin cerró según coin market cap el lunes a 42 mil 207 con 29 los ganadores definitivamente son las manos fuertes que siempre están comprando bitcoin no importa el precio en su último reporte semanal número 20 glass no concluyó que en general el mercado de bitcoin se encuentra en una corrección históricamente significativa aproximadamente de un 30 por ciento hay fuertes señales de que los tenedores a corto plazo están liderando las ventas de pánico de horror de terror como expresamos en el episodio de ayer sin embargo los tenedores a largo plazo están interviniendo para comprar y su confianza es en gran parte inquebrantable la narrativa del consumo de energía prueba de trabajo está matizada y la explicamos ayer con dos estudios académicos de cambridge y de una universidad en dinamarca por decirlo menos y lo que sigue será una prueba de la convicción de todo el mercado de bitcoin para mantenerte enterado te sugiero si te gusta suscríbete a nuestro canal ralbi en las horas del mediodía de costa rica y américa central este era el panorama de coin tres sesenta con un bitcoin de cuarenta y tres mil trescientos treinta y cinco con ochenta un eth de tres mil doscientos sesenta sin embargo en el transcurso del día siguió bajando un lunes negativo across the board por supuesto hay sus excepciones como por ejemplo xrp pero si ven bitcoin ethereum binance coin cardano dogecoin el ceter el polkadot el bitcoin cash el litecoin bajando bueno el teter no porque está ligado al dólar a diferencia de ethereum definity dice que la cadena de bloques de internet computer funciona mucho más rápido y es menos costosa comparando su velocidad y capacidades con internet debido a la forma en que está configurada y es que le queremos hablar de esta criptomoneda que aparece en el ranking de las top diez de coin market cap en el día de hoy en el puesto número nueve por encima del bitcoin cash que fue lanzada el siete de mayo arrancó a setecientos dólares con una gran volatilidad pero que ha sido que ha sido noticia en el en los medios más prestigiosos del mundo y quiero contarles que internet computer es un proyecto que pretende reinventar el internet y cuya criptomoneda el icp eclipsó esta semana por un rato a veteranas como cardano en términos de capitalización de mercado cardano cardano está de puesto número cuatro imagínense esta semana un puñado de jóvenes altcoins acapararon la tensión dentro del mercado de las criptomonedas entre ellas un grupo de ciones de clones de dogecoin incluyendo el token shiba inu registraron ganancias meteoro ganancias meteoro ganancias meteoros crearon euforia en el ecosistema y congestionaron la red de ethereum este es el gráfico en coin paprica acaba de incluir la cotización de icp internet computer y estas son velas de una hora en una escala que va desde 180 dólares hasta 360 dólares Como les comenté a la salida esta semana en las principales bolsas o exchanges de criptomonedas había alcanzado una cotización de 700 dólares y según nada menos que Forbes y DFINITY Organization es la oportunidad del trillón de dólares. Es una manera de reimaginar su modelo de negocio con una nueva Internet. Vamos a describir con un poco más detalle este proyecto que es cautivador y es muy interesante. DFINITY Internet Computer, ICP, es su identificador, un rival de Amazon, Google y Microsoft. El proyecto ICP Internet Computer es liderado por la fundación DFINITY, una organización con sede en Zürich y en Palo Alto, es decir, en Suiza y en los Estados Unidos. La idea de sus desarrolladores es convertir a Internet Computer en la primera computadora blockchain del mundo que se ejecute a la velocidad de la web y cuente con una capacidad ilimitada. ICP quiere aprovechar los contratos inteligentes de blockchain para permitir a los usuarios instalar, crear y ejecutar software o sitios web sin la necesidad de acudir a los servicios de grandes plataformas como Amazon, Google, Microsoft, Apple, en la cual usted es el producto y ellos tienen nuestros datos y se hacen cada vez más súper ricos. El fundador de DFINITY, Dominique Williams, explicó que el propósito de ICP es extender la funcionalidad de la Internet pública utilizando una red blockchain novedosa y avanzada que también elimina la necesidad de tecnologías heredadas como servicios en la nube, bases de datos y firewalls. Si bien este proyecto lleva alrededor de cinco años estándose desde 2016, entró en el radar de la industria tecnológica en el 2018 cuando el fondo de Andresen Horowitz se incluyó como inversor al proyecto. Más recientemente, Internet Computer dio su primer paso hacia el ecosistema a lanzar su mainnet, la red principal, en diciembre del 2020. Tras su lanzamiento el día viernes 7 de mayo, la moneda debutó en varios de los principales exchanges y subió rápidamente de precio el lunes, escalando entre las 10 mayores criptomonedas por capitalización de mercado después de ser agregada por exchanges o intercambios como Binance, Coinbase y Huobi. Este es el fundador y científico Dominic Williams y este es un video muy interesante de tres horas de duración donde hay muchas entrevistas y donde se puede tener una información bastante completa de este proyecto que tiene un team o un equipo de 189 personas de unos 24 países y que la verdad es impresionante. Según ellos, es la tercera gran innovación en lo que es la blockchain. La primera fue en el 2009, el Bitcoin. La segunda para ellos fue en el 2015, los contratos inteligentes por Ethereum y este es la blockchain infinita en el 2021. Es bueno conocer los proyectos para saber que no compiten entre ellos. Bitcoin es una criptomoneda. Ether es la gasolina de la red Ethereum de contratos inteligentes y este proyecto, ICP, es Internet Pública. Y aquí viene todo esto, que los ganadores por la caída del Bitcoin son principalmente tokens y altcoins. La dominancia del Bitcoin es el gráfico que les estoy mostrando a color, pero además de eso estoy mostrando la dominancia de Ethereum, de Binance Coin, de Cardano, de Dogecoin, de Zeter, de XRP, de Polkadot, de Internet Computer. Este proyecto que debutó el 7 de mayo y que en ningún episodio anterior había comentado el Bitcoin Cash y otros. Así que hoy remiendo la omisión de no haber nombrado en los episodios recientes este proyecto tan interesante que es el de DFINITY Internet Computer ICP, que es en este momento la novena criptomoneda más importante en el ecosistema. El oro, sus futuros han estado subiendo estos días. Esto es un síntoma de su fortalecimiento. Pues realmente yo no creo sino que el dinero de la gente no tan educada que sale en pánico del Bitcoin va a los altcoins, va a los metales preciosos y algunas otras posibilidades de inversión. Y por qué este pánico porque el Bitcoin en el gráfico del día lunes de cada 12 horas vemos que es un mercado esta semana de osos que los osos atacan de arriba hasta abajo, es decir, a la baja. Sin embargo, muchos analistas opinan al igual que yo opino que la tendencia de seguir creciendo no se ha roto en en esta época del año que todavía quedan bastantes días en que el Bitcoin va a alcanzar nuevos máximos históricos. Sin embargo, estamos en medio de esta caída hoy, como verán más adelante, el índice de miedo volvió a caer, ha estado bastante volátil, pero ha estado en la en la zona de pánico y de terror. En el día lunes para martes, este índice alcanzó otra vez los veintiún puntos. Según Bloomberg, por sectores está bastante negativa el panorama para los inversionistas. Todos los sectores están decreciendo en los Estados Unidos un menos cero punto veinticinco por ciento o más bien a nivel global, pero están liderando la energía, los materiales y algunas financieras, pero todos los demás sectores están rojos, rojitos. Aquí vemos en contraste el gráfico de el día lunes en cotizaciones de una hora. Se trata del precio del oro spot según Gold Price. Aquí así vemos que el petróleo subió en uno punto tres por ciento el barril de crudo WTI a sesenta y seis punto treinta y tres dólares por barril. El oro subió uno punto tres por ciento y a la hora que salió el comunicado de prensa en mil ochocientos sesenta y cinco la onza de oro spot y la plata está ganando subiendo más que el oro. Un dos punto ocho por ciento por ciento por dos punto ocho por ciento y a veintiocho punto dieciocho dólares. Según la gente de Market Watch en el día lunes diecisiete, los futuros de oro registraron su mayor ganancia diaria en más de una semana para marcar la liquidación más alta desde enero del dos mil veintiuno. Los precios terminaron en alza debido a la debilidad del dólar estadounidense, así como las pérdidas en los índices bursátiles de referencia de los Estados Unidos. También brindando apoyo al vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida dijo el lunes que la economía de Estados Unidos no ha alcanzado el punto de referencia de progreso adicional sustancial necesario para que la Reserva Federal reduzca las compras de activos. El oro de junio, el contrato del oro, uno punto sesenta y tres por ciento subió veintinueve cincuenta dólares o uno punto seis por ciento para ubicarse en mil ochocientos sesenta y siete con sesenta la onza de oro. Con los precios del contrato más activo en su nivel más alto desde el día siete de enero del dos mil veintiuno. Bueno, aquí vimos el panorama de las bolsas, el Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's. Según la plataforma de Finbys, el Dow Jones cerró en menos cero dieciséis por ciento, el Nasdaq en menos cero treinta y ocho por ciento y el SP en menos cero punto veinticinco por ciento. Y aquí vemos el mapa bastante rojo. El índice Nikkei terminó la jornada en rojo también en cero coma noventa y dos negativo debido a que los procesos rezagados de vacunación contra el coronavirus en Japón desencadenaron un sentimiento bajista. El FTSE cien de Europa cayó un cero punto quince por ciento mientras los inversores señalaban cierta preocupación por el aumento de las variantes de coronavirus particularmente. En la India, el Standard & Poor's quinientos en Estados Unidos cerró en rojo como ya les comentamos en cero punto veinticinco mientras una venta de acciones tecnológicas dejó al índice. A la baja el día lunes aquí les he sacado de companies market cap las compañías mirena mineras más grandes por capitalización de mercado y vemos como todas absolutamente todas están subiendo encabezando la lista río tinto del Reino Unido con uno punto noventa y siete por ciento subiendo. En segundo lugar, en segundo lugar, Freeport, McMoran subiendo dos punto sesenta y ocho, los amigos de Glencore en Suiza subiendo cero punto treinta y tres por ciento y así across the board. Bueno, hemos llegado al punto en que les voy a compartir la información publicada en Glassnode de WeConchain número veinte para los días diez al dieciséis de mayo. Ellos ven las métricas de el Bitcoin y según ellos la semana pasada el Bitcoin bajó veintiséis punto un por ciento. El mercado abrió en un máximo de cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres dólares antes de negociarse a cuarenta y tres mil novecientos sesenta y tres a medida que se desarrollaba la saga de Twitter. Y en el día lunes lo que pasó es que siguió bajando más. Aquí tenemos la primera lámina a color como es el precio drawdown from ATH, la bajada del máximo histórico. Es la corrección más profunda del mercado alcista actual. Sin embargo, es consistente con cinco retrocesos importantes del toro del año dos mil diecisiete. Eso es la importancia de tener la historia y de comparar lo que sucede ahora en el dos mil veintiuno con lo que sucedió en el rally del dos mil diecisiete, ya que hay algunas similitudes y algunas diferencias. En términos de duración del mercado alcista, el toro primario del dos mil veintiuno ha durado alrededor de doscientos días, lo que es relativamente corto en comparación con la corrida alcista del dos mil diecisiete. Es decir, que ellos también coincidirían en que quedan días porque el Bitcoin siga creciendo y posiblemente alcanzando nuevos máximos históricos. En esta segunda gráfica color se muestra la cantidad de entidades que actualmente tienen ganancias. En dos mil diecisiete, el primer retroceso del repunte de la incredulidad en un mercado bajista de uno punto cinco años, impulsado principalmente por los vendedores en corto apalancados que se ven presionados. Apalancada cuando usted pide prestado para comprar, es decir, usted se financia en el dos mil veinte, consolidación tras la incertidumbre global, tal la liquidación de COVID del doce de marzo. En resumen, esta gráfica nos dice que el veintitrés por ciento de las entidades en el Bitcoin, carteras únicas separadas, tienen pérdidas. Aquí les voy a leer la venta de pánico para nuevos participantes según este reporte y sus métricas. Los nuevos participantes del mercado han vendido por pánico y se han dado cuenta de pérdidas significativas en sus monedas. Estas métricas consideran el grado de beneficio obtenido por las monedas que se mueven en el blockchain con valores más altos, que indican que las monedas rentables estaban en movimiento y valores por debajo de uno por uno, indican que la mayoría de las monedas se movieron por última vez a precios más altos. La métrica considera todo el mercado, mientras que también filtra todas las monedas con una vida útil inferior a una hora. Filtra solo monedas de menos de 155 días y por lo tanto es representativo de las entidades que compraron monedas durante el ciclo actual del mercado alcista. Lo importante que ellos concluyen es que ambas métricas han caído por debajo de uno, lo que indica que las pérdidas agregadas se han realizado en la cadena un efecto más pronunciado en el STPOR. En esta gráfica dice que esta es la segunda caída importante por debajo de 1.0 para esta métrica durante la corrección y todo esto que he dicho sugiere una venta de pánico generalizada por parte de los nuevos tenedores. Una cosa es que un periodista dice que hay pánico y hay horror y otra cosa es que estos estudiosos de la cadena de bloque con sus números, con sus métricas, con sus análisis concluyan de que la venta la hacen las manos débiles y por lo tanto el mejor consejo no es que entiendas todas estas métricas es que te vayas educando si no quieres ir solo que busques un mentor, un coach, un patrocinador que te acompañe en el proceso para que evites errores y no vayas solo o sola. Esta gráfica habla del recuento total de las direcciones que tienen un saldo de Bitcoin distinto a cero que también se ha reducido en un 2.8% desde el máximo histórico reciente de 38.7 millones de direcciones. Es decir, se redujeron a 37.6 millones de direcciones. 1.1 millones de direcciones han gastado todas las monedas que tenían durante esta corrección lo que nuevamente proporciona evidencia de la venta de pánico o de horror o de terror de Bitcoin. Ambas métricas han caído por debajo de 1.0 lo que indica que las pérdidas agregadas se han realizado en la cadena. Esta es la segunda caída importante por debajo de 1.0 para la métrica ST-SOPR durante esta corrección lo que sugiere una venta de pánico generalizada por parte de los nuevos tenedores. Aquí pasamos a la otra gráfica que nos habla de que la oferta total mantenida por los tenedores de corto plazo que son los short-term holders o STH. Las monedas de nuevo titular alcanzaron recientemente el 28% del suministro circulante que son 5.3 millones de Bitcoin, que es un 9% menos que en la parte superior del 2017. Las manos débiles capitulan y las manos más fuertes reanudan la acumulación de monedas más baratas. Aquí pasamos a otra gráfica que empieza a contar la narrativa de los exchanges o intercambios. Las entradas de Bitcoin agregadas en los intercambios alcanzaron un máximo significativo con una entrada neta de 27.5 mil Bitcoin observada al comienzo de esta última etapa de la corrección. Esto se compara en escala solo con la venta masiva de marzo del 2020 y la distribución por el esquema Ponzi Plus Token en el 2019. Pasamos a la otra gráfica que revisa la situación de Binance, que es el exchange más grande del mundo. Binance capturó en gran medida entidades no estadounidenses y es un lugar preferido para los especuladores e inversores minoristas. Si ustedes hablan cualquier... El YouTube verá un poco de gente que está hablando de Binance, de las cuentas en Binance, que está promocionando las billeteras y los servicios de Binance. Binance fue el receptor de esta entrada neta. La magnitud tanto de las entradas como de las salidas ha aumentado en los últimos meses, lo que sugiere volatilidad en el sentimiento macro de los usuarios de Binance. Es probable que las entradas recientes sean impulsadas por nuevos participantes en el mercado y potencialmente debido a la rotación de capital hacia otros criptoactivos, altcoins o tokens, entre los cuales se destacan el gráfico que les mostré de la dominancia del Bitcoin bajando a 0.40%, un bajo histórico y las de otras monedas subiendo, entre ellas este proyecto de Definity. Aquí contrastamos a Binance con Coinbase, que es un exchange de los Estados Unidos. Coinbase ha visto salidas netas casi en su totalidad de Bitcoin desde que rompió los últimos ciclos de 20 mil dólares, una tendencia que ha continuado en la semana pasada. Coinbase es el lugar preferido para la acumulación institucional en los Estados Unidos y, dada la escala de retiros diarios típicos, 10 mil a 20 mil Bitcoin por día, sugiere que los compradores más grandes permanecen en acumulación activa durante esta corrección. Es decir, que poquito a poquito, o no tan poquito a poquito, de 10 mil a 20 mil Bitcoin por día, las manos fuertes se están haciendo de los Bitcoin que están vendiendo las manos débiles, la gente que no está educada. Los tenedores a largo plazo parecen estar comprando y acumulando monedas más baratas. Si bien en el recuento de direcciones distintas de cero ha disminuido durante esta corrección, el número de direcciones que se están acumulando ha aumentado en 1.1% desde el mínimo reciente. Es decir, de 530 mil a 536 mil, un 1.1%. Las direcciones de acumulación se definen como aquellas que tienen al menos dos transacciones entrantes, pero nunca han gastado las monedas. Y casi llegando al final del estudio semanal de Glassnode, en esta gráfica la oferta mantenida por los tenedores de largo plazo, que son los Long Term Holders LTH, ha vuelto a la modalidad de acumulación. Compradores que compraron monedas a finales del 2020, en enero del 2021, y que no las han gastado. A medida que la oferta de los Long Term Holders comienza a aumentar, indica que el volumen de monedas que vencen, más allá de los cinco meses de inactividad, excede el volumen de monedas antiguas que se gastan para obtener ganancias. El Long Term Holder es de más de 2.4 millones de Bitcoin, 8% más que en el 2017. Un gran volumen de monedas se ha movido y permanece en almacenamiento, en frío y esta tendencia continúa. Bueno, llegando a las conclusiones de Glassnode y de este canal M2O. En general, el mercado de Bitcoin se encuentra en una corrección significativa, aproximadamente del 30% de su máximo. Hay fuertes señales de que los tenedores a corto plazo están liderando las ventas de pánico. Sin embargo, los tenedores a largo plazo están interviniendo para comprar la caída y su confianza es, en gran parte, inquebrantable. La narrativa del consumo de energía de las pruebas de trabajo está matizada, por decir por lo menos, y lo que sigue será una prueba de la convicción de todo el mercado de Bitcoin. Es decir, cuál es su nivel de creencias. El mío yo lo tengo bastante claro, y por eso cada vez que puedo compro y por eso tengo los contratos de minería que les hablaré al final de la presentación. ¿Quiénes ganan entonces? Apostaríamos que además de las manos fuertes de Bitcoin, están ganando los altcoins y los metales preciosos como el oro y también la plata. Los perdedores son personas no educadas, manos débiles que venden sus Bitcoins, no porque estaba planificado, sino porque entraron en pánico y terror, promovido por los súper ricos, las cadenas de TV, los políticos, los bancos centrales, los gobiernos, todas estas empresas que juegan con nuestros datos como son Google, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Los bancos centrales y los gobiernos, como señalamos en el episodio anterior, reporte semanal del Bitcoin número 40. Por lo tanto, el día de ayer estábamos en 27, domingo a lunes, y hoy de lunes a martes volvimos a un pánico horror, volvimos a 21 en el índice de Fear and Grit, de miedo y avaricia, y aquí tienen la gráfica, cómo se cayó desde los 70, que venía más o menos durante un año, excepto en el mes de que comenzó la pandemia, y cómo ha estado en niveles muy bajos oscilando entre 20 y 27, y el día de hoy cayó a 21. Es decir, es decir, seguimos en terror, en horror. Aquí tenemos que el día domingo, el precio mínimo del Bitcoin fue de 43,963, con 35 y el precio de cierre del domingo fue 46,456,06. El día lunes abrió a 46,415,90, el alto fue de 46,623,56, pero el bajo fue más bajo que el domingo, porque fue de 42,207,29, y el cierre también fue más bajo que el domingo, porque fue de 43,537,51. Como me encanta decir cuánto está en el momento que grabo, vamos a consultar a la plataforma de Blogfolio, que dice que en este momento Bitcoin está en 44,457,71. El mercado es volátil y todo puede pasar en estos días. Continúen siendo manos fuertes, si es que le ha servido de algo el webinar de ayer y el webinar de hoy complementario. Como les prometí, la oportunidad que tienen de incrementar ingresos caídos por la pandemia, sustituir ingresos o iniciar una nueva profesión. Si se vienen a minar Bitcoin con nuestro movimiento, la segunda oportunidad, somos mineros independientes afiliados a Mining City o Ciudad Minera. Aquí tenemos los cobros diarios en Satoshi de 5 Tera Hash y como ven, la fórmula de minería es completamente variable y los primeros días de mayo estuvo súper ultra buena, pero en los últimos días con la caída del precio del Bitcoin ha disminuido. Lo bonito de Ciudad Minera es que tenemos diferentes posibilidades con diferentes monedas para cobrar cada 24 horas con la minería de Bitcoin prueba de trabajo SHA-256, porque la misma máquina que mina Bitcoin es la que mina el Bitcoin Cash, el Bitcoin Satoshi Vision, el Bitcoin Ball, el Electric Cash. De momento, la plataforma todavía no ha incluido al Bitcoin Cash ni al Bitcoin Satoshi Vision, pero existe la posibilidad de minar Bitcoin y también las monedas del señor Eyal Abramovich, que son el Bitcoin Ball, que me dio grandes satisfacciones el año pasado y escribí hasta un libro, y el Electric Cash. Pero una alerta, ni el Electric Cash ni el Bitcoin Ball son conocidos por Coindesk, por Forbes, por Consensus. Son proyectos que ya tienen su tiempo, pero recién en Medium apareció hoy un artículo de Electric Cash, pero me parece que les está tomando tarde para dar a conocer este proyecto. Si comparamos como por ejemplo este lanzamiento del 7 de mayo de esta moneda de internet por la blockchain que subió en su lanzamiento a llegar al puesto número 4 de capitalización de mercado y que ahora está de puesto número 9. Así que una alerta con estos proyectos. Yo siempre recomiendo lo que dicen los gurú que 90 a 100% de Bitcoin y de 0 a 10% de altcoins. Y aquí les muestro la plataforma, los cobros diarios de un robot de 6 tera hash por 1,100 días que fue un pago único de 600 dólares. El día de hoy fueron 0.00002066 Bitcoin o 0.90 dólares. El día de ayer fue 0.96 dólares. El día 15 de mayo fue 1.04 y el día 12 de mayo estaba muy bueno en 1.57. Para tomar una decisión de minería no deberías de ver una semana, tres días o 15 días deberías de ver por lo menos la ganancia de los últimos meses y por eso esta tabla de elaboración propia en la cual incluyo la rentabilidad anualizada del Bitcoin de los últimos 10 años de un 230% más la fotografía del día 17 de mayo con fines educativos ya que no somos asesores de inversión que fue de un 60% para anual para un plan platino y por lo tanto la rentabilidad posible potencial con el Bitcoin estaría entre un 290% aquí están los seis planes de minería de 3 terahash 6 terahash 12 terahash 24 terahash 42 terahash y 138 terahash mes por mes el acumulado del año y del día lunes y de forma gráfica aquí ven intuitivamente como febrero estuvo mejor que enero marzo ha sido el mejor mes abril ligeramente menor que marzo y mayo no ha terminado lo que va acumulado de mayo es mejor que abril pero un poquito menos que marzo recibimos un comunicado de la empresa muy responsable de mining city indicando que el miércoles habrá un mantenimiento programado entre las 10 y las 12 hora universal de internet para que tomen sus previsiones y antes de despedirme les recuerdo que el evento global más reconocido consensos será por internet del 24 al 27 y este año a diferencia del año pasado no es gratis hay que apartar su cupo y según el alerta que recibí hoy el precio es de 199 dólares bueno muchas gracias por su amable atención compre bitcoin acumule bitcoin o mine bitcoin hasta el final búscanos a la segunda oportunidad en el mapa de mon bitcoin o en el mapa de coin map estamos en san pedro montes de oca cerca de la universidad de costa rica la mejor de américa central y cerca de la calle de la amargura de la línea del tren y del liceo vargas calvo ahí vendemos entre 100 y 299 bitcoins su equivalente en dólares y los planes de minería en terahash para aquellos que quieran multiplicar su dinero no deberías de utilizar un dinero que vas a estar usando en los 2 o 3 años sino un dinero del cual puedes prescindir o incluso si se pierde la inversión pues no te afectaría en el día a día la idea no es perder la idea es multiplicar y por un alto porcentaje para comunicarte con nosotros el correo bitcoin second chance arroba gmail punto com o rafaelvilagut arroba gmail punto com y las cuentas de telegram rafa vilagut arroba rafa vilagut o arroba análisis de necesidades de bitcoin que es nuestra herramienta en la cual los ayudamos a identificar sus objetivos financieros y a tomar una decisión inteligente esta presentación la puede descargar gratuita en academia punto edu bajo el título bitcoin cayó a 42 mil 207 con 29 definity icp entre las top 10 criptomonedas al ser 17 de mayo del 2021 esta presentación es con fines educativos y académicos y no representa ningún consejo de inversión así que continúen teniendo una feliz semana aquí en costa rica todos metidos en casa porque está fuera de control y han perdido encarecidamente de que no hagamos más crítica la situación de los hospitales en los cuales no hay camas para atender como Dios manda a los pacientes en especial a los de terapia intensiva así que a guardar distancia social a usar la máscara y hacer uso del distanciamiento social para los mineros y mineras de México las felicitaciones por la nueva Miss Universo del día de ayer la de costa rica quedó entre las diez y en esta oportunidad la de venezolana no figuró entre las diez para aquellos que les guste la televisión y los concursos de belleza ayer estaba invitado a una cena para ver el Miss Universo pero por seguridad y además que tenía que grabar el episodio de ayer me quedé en casita así que este un cordial saludo y hasta la próxima ¡Gracias!